hola amigos sportrim bienvenidos a los titulares del día de hoy como ya es tradición el portal uruguayo el país elige a los mejores futbolistas de américa en el 2021 donde el único jugador peruano que aparece en la lista es el lateral derecho luisa víncula el boca juniors desde 1986 el país elige junto a los periodistas deportivos más reconocidos de américa a los mejores futbolistas y entrenadores del continente además los aficionados al fútbol también son parte de este proceso y pueden escoger a su once ideal entre los laterales derechos además de luisa víncula están jose fue en salida de la universidad católica de chile giovanni gonzález del peñarol de uruguay marcos rocha del palmeras de brasil y mauricio isla del flamengo del mismo país en esta edición se incluirá la categoría de mejor jugadora de américa en el fútbol femenino así como también se elegirá a la mejor futbolista de la liga local del país votante las votaciones estarán abiertas durante todo diciembre y el 31 se harán a conocer los resultados en la edición impresa del país así como en todas las plataformas digitales así que si aún no han votado vayan de una buena vez y apoyemos a nuestro compatriota el link estará en la descripción del vídeo el deportivo municipal que está trabajando en su pretemporada con total silencio sin hacer contrataciones muy resonantes podría dar varios golpes en la mesa para el próximo año y es que según el periodista deportivo gustavo peralta el cuadro edil podría fichar a un par de futbolistas extranjeros de experiencia en el fútbol europeo nos referimos a lucas trejo y michael ortega el defensa argentino lucas trejo será nuevo jugador del cuadro edil tiene 33 años y viene de ser campeón con el deportivo táchira de venezuela revisando el central rioplatense veremos que tuvo un paso por el fútbol de grecia en el atromitos el étnicos o el legaleo también estuvo en el racing de córdoba instituto de su país el atlético huila de colombia el monagas de venezuela y este año con el deportivo táchira jugó en 28 partidos donde anotó dos goles ambos en la copa libertadores mientras que en el caso de ortega el comunicador menciona acuerdo de palabra entre el deportivo municipal y el volante ofensivo colombiano michael ortega procedente del deportivo cali ortega de 30 años de edad tiene una carrera en mejores equipos europeos donde defendió al bayern leverkusen y el bocum en alemania también estuvo en el homónia nicosia de chip en este continente defendió al atlas de méxico al figueirense de brasil el junior el once caldas el pasto de su país natal y esta campaña estuvo en el deportivo cali donde jugó en 19 partidos pero sin mucha regularidad aunque pudo salir campeón del fútbol cafetero cuando se impuso sobre el deporte esto lima ahora en búsqueda de más continuidad podría recabar en el equipo edil aunque aún falta lo más importante la firma en el contrato por lo que muchas cosas aún podrían pasar en el camino por lo pronto la academia sólo se reforzó con los nacionales renato espinoza mario tajima leonel solís luis ramos kevin moreno michael sotillo y el argentino emiliano such por lo que aún podrían cerrar más fichajes y pelear por el ingreso a algún torneo internacional en el 2023 el atacante ecuatoriano darlin layton arribó esta noche a nuestro país para incorporarse a los trabajos de la pretemporada del club alianza lim su vínculo contractual con la institución blanqueazul sería por tres años el futbolista proveniente del independiente del valle de ecuador se tomó un tiempo para atender a la prensa que lo esperaba en el aeropuerto jorge chávez leiton pasará este lunes los exámenes médicos de rigor y posteriormente quedará a órdenes del técnico carlos bustos para iniciar los trabajos de pretemporada como se recuerda el futbolista norteño de 20 años de edad apenas tuvo minutos con el primer equipo del independiente del valle donde su último encuentro oficial fue en el lejano 19 de junio en la supercopa de ecuador luego fue enviado al equipo de menores del club ecuatoriano entre sus palmarés se encuentra un campeonato de la copa libertadores sub 20 del 2021 y un subcampeonato de la recopa sudamericana del 2020 pero leiton no fue el único en llegar ya que el delantero argentino hernán barcos también arribó al aeropuerto jorge chávez y como era de esperarse lo primero que le preguntaron fue por el tema de su alianza lima a lo que el pirata atinó a decir muy cansado pero con la con la mejor disposición para jugar por alianza este año hernán veremos que sí todo bien sólo para todos los hinchas alianza por color listo dicho todo esto esta semana será clave para definir el plantel de la mayoría de clubes de la liga 1 entre ellos alianza lima que hasta ahora sólo oficializaron a cristian ramos pablo la bandera pero vivanco y franco san elato aunque este último podría ser prestado a otro club para la campaña 2022 en las últimas horas se vocea que podría arribar a la alianza atlético de suiana aunque también el sport boys del callao podría meterse esa pelea aunque en redes sociales varios periodistas deportivos prácticamente ponen al equipo churre como el club donde jugar el paraguayo por todo el 2022 se espera también la oficialización de las renovaciones no sólo de hernán barcos sino también de arley rodríguez que sea casi por hecho luego de que se supiera que la nacionalización de pablo migues se concretaría la primera semana de enero por lo que se liberaría un cupo extranjero para el colombiano lo cierto es que el plantel completo de alianza lima continuó con su pretemporada en el colegio inmaculada con el grupo casi completo donde no estuvieron arley rodríguez beto da silva ni franco san elato quien como dijimos sería prestado por lo pronto en alianza todavía hay algunos temas por resolver mientras siguen con sus trabajos de cara a conseguir el bicampeonato en la liga 1 y hacer un buen papel en la fase de grupos de la copa libertadores 2022 y este vídeo llega gracias a todos los hermanos miembros cracks y también los hermanos miembros pro coronados gamers kiki cardoza gustavo espinoza carlos quiña air andonaire enrique llanayaco ángel benjamín gonzález iguas gerson almeida daniel canazas ricardo edgar chávez manchego copito soccer gabriel córdoba freddy segura joaquín tejada dreyfus dakarfa dafu y un saludo especial a nuestros miembros máster sebastián simpión renzo gutiérrez y honramos con un saludo especial al dios del canal brian maldonado josé al bujar asmodeus que ya están disfrutando de los contenidos exclusivos en grupos privados accediendo a vídeos inéditos detrás de cámaras bloopers blogs hasta hacer partícipes de grandes beneficios mensuales si así como ellos quiere ser reconocido en todos nuestros vídeos y directos sólo dale al botón unirte y se parte de esta gran hermandad ya sabes que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro volumen nacional sólo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano si te gustó el vídeo dale like comparte suscríbete con la campanita nos vemos en el siguiente vídeo chao y